qué tal chavos miren ahora este día rápidamente a recibir un comentario me hizo hacer este vídeo esta manera espero que lo puedan ver que dice hoy deberías de hacer dice un vídeo relacionado a de qué va el canal exactamente o sea que va directo reacciones charlas como que es muy aleatorio todo y casi todos estamos aquí porque reaccionaste a ahora no porque estabas jugando deberías explicarle bien a tus seguidores deberías explicarle a tus seguidores mis seguidores esos que yo tenía ya sabían no pero bueno vamos mi canal y esto yo tengo el canal abierto desde hace como 10 años y aquí está mira la descripción de mi canal de todo un poco reacciones que es lo que hacemos y aquí estará videojuegos reviews ni hice realmente casi antes le tenía también fragancias o perfumes o colonias pero lo quité porque no yo tampoco hice pero si tengo también contenidos pero aquí están de todo un poco bueno nos vamos a los primeros vídeos cuando mi canal era básicamente era un canal familiar realmente tengo un vídeo de mi hija otro vídeo de mi hija vídeo mío cuando estaba en ejercicio esos eran vídeos que yo no iba a ser de para así como yo sé que de youtuber digamos no cuando perdí peso mi sobrino que nació mal mi niña chiquita familiar como uno de videojuegos aquí está como dije de perfumes tengo más perfumes otra cosa mía que tengo otro hobby aparte de los videojuegos de los perfumes y envío de mis hijas y y si se fijan la fecha nueve años atrás 11 años atrás aquí van a empezar a hacer reacciones y fueron reacciones a series de televisión que en este caso de motrons pero tampoco me agarraron muchas vistas y no me agarraron suscriptores porque tengo uno de perfumes más reacciones al juego de tronos y no más tenía como unos 60 suscriptores donde yo empecé a subir por suscriptores fue cuando reaccioné a más que nada estamos en este franco escamilla y de aquí yo también tenía de videojuegos porque eso no es algo que he estado haciendo nuevo no es que ir antes de este vídeo donde empecé a subir y ya tenía de videojuegos bueno este y aquí es donde empecé a subir antes de que pasara lo de auron por logré llegar a habíamos logrado llegar a mil seiscientos haciendo todo este tipo de vídeos perfumes cuando perdí peso digamos y por más que nada los de franco escamilla mira acá está más de videojuegos ahora me dice o sea me está acá otro canal no para videojuegos y si he pensado eso no digo que no y si últimamente no me quiero explicar por qué estoy sacando tanto de videojuegos también una de mis cosas favoritas para mí son los videojuegos no ahora yo entre familia para hacer reacciones todos los días las reacciones digamos familiares nomás tengo dos días a la semana básicamente o sea básicamente son dos días los que puedo estar con mi familia todo el día y son los días que a veces hacemos los directos o reacciones los familiares que es miércoles y jueves los otros días yo trabajo las tardes yo me levanto a bañarme cambiarme comer y me voy a veces no me miro a mi esposa y a mis hijas como una media hora tal vez y ya me voy al trabajo y yo ya llego aquí hasta la medianoche o hasta la una de la mañana cuando ellos ya están dormidas o no los miro soy veces aún hasta esos dos días que yo descanso hay veces pues también mi esposa quiere hacer algo digo aparte de grabar o sea quiere también salir que las tiendas salir a comer salir a hacer algo de familia no a veces es difícil ahora yo me llego a las noches de mi trabajo me gustan los videojuegos no he estado agarrando suscriptores gracias a dios gracias a abran que me puso y todo estamos agarrando entonces me pongo a hacer los directos también de videojuegos porque si alguien los ha visto este nos divertimos pues o sea yo estoy jugando estoy jugando con otras personas del foreigner por ejemplo pero estamos platicando también con la gente que está en el chat o a veces hay gente nueva que me gusta a mí como yo mencioné antes a mí me gusta conocer gente también y a veces hay gente interesante hay gente suave hay gente con la que acabo de conocer y ya soy muy buen amigo de algunos de ustedes y y por eso lo hago o sea lo hago para estar platicando con gente yo podría hacer reacciones entre semana no sé no esperarme miércoles y jueves yo solo pero esas reacciones yo noto que no agarran las suficientemente vistas como que la gente que prefiere vernos en familia supuestro no lo hago tampoco tan seguido ahora sí sé que el canal a veces se está llenando de pero vámonos a vamos a ponerlo como está sí sí sé que el canal se está llenando es como de videojuegos eso también al mismo tiempo he estado borrando como ahorita saqué estos dos había sacado uno tercero lo borre ya este lo voy a dejar ahorita por poquito también también los huevas a lo que voy voy a borrar los juegos no se van a quedar y los de fuera eran un montón este tal vez luego lo borro uno por ahí si algo pasó chistoso en el vídeo y se lo dejo este lo que pasó es que tuvo el directo muy muy prendido digamos había mucha gente en directo por eso no lo borro pero lo que voy es que no los no los estoy dejando todo hubiera mucho más vídeos sobre hacerme otro canal de videojuegos digamos yo creo que si no hay llegar a hacer algo así ya sería hasta que tuviera yo más suscriptores en este canal si es si es que suben porque miren a ver un ejemplo más un ejemplo un ejemplo por decir aquí es el de auron play con el con franco que fue un directo no y agarró mil vistas es un ejemplo por decir a mil vistas contra este no más tiene 190 este tiene 260 de juegos o sea no agarran muchas vistas de 72 37 pero bueno este se agarró y este está muy chistoso es este lo quiero editar porque este directo estuvo muy chistoso el de la prima alguna parte que estuvo chistoso y lo quisiera editar ese si no lo quiero borrar bueno entonces me haría un canal yo creo aparte cuando llegara más y hasta que aquel canal llegara a cierta cantidad ya empezaría ahora sí ya mandar nomás esos vídeos para que el canal y ya empezaré yo a avisar en este canal que me abre el canal de videojuegos donde voy a poner a los videojuegos no en este canal ahorita así lo único que sí por mientras ahorita voy a seguir igual voy a seguir con los con los videojuegos de la noche como dije ya que vea yo que también se están juntando si son muchos los empiezo a borrar los únicos que no voy a borrar que son serían juegos como ahora sí que de a los que están de videojuegos claro de historia no a qué me refiero digamos cuando salga el resident evil a 3 ese es va voy a dar el playthrough completo lo voy a pasar si lo paso y después el de last of us 2 otro que también es esa fuerza que van a estar en el canal ahora o sea juegos como fortnite como mencioné ahorita si lo sigo jugando en las noches los iré borrando o sea no los voy a dejar que ni los voy a ir borrando ahorita hace rato también puse a borrar y borré como unos 6 7 vídeos ok si alguien tiene algún tipo de problema si alguien tiene una sugerencia como dije el canal de si me abro unos secundarios sería sería luego yo siento que no va no se va a ir mucha gente para allá o sea digo para qué para qué tengo dos canales donde uno no tiene la gente pues o sea en un canal no hay gente para que para que me abro otro canal pero si tienen alguna sugerencia si no les molesta digo como dije las reacciones entre familia lunes digo miércoles y jueves si gustan que yo reaccione yo solo a algún vídeo pues díganmelo yo busco el día y lo hago yo solo como cuando dice el de el de digamos este el asesino contra vos así como lo dice aquí solo digamos es un ejemplo no que podría sacar algo así pero eso ya depende de ustedes miren 4 días atrás nomás tienen 342 vistas ok todo eso sería todo lo que quería hablar ahorita por el comentario este pues no es comentario malo ni nada nomás digo lo único donde si dije cuando me aquí que dice dice casi todos estamos aquí tal porque relacionaste a Auron no porque estabas jugando eso es lo único que yo dije así como que espérame pero pero pues digo si doy gracias pero yo no dije si vengan suscríbanse o yo nunca dije mi canal es 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 puro Auron o sea nunca dije eso de mi canal es más cuando Auron me puso en su canal yo no más tenía creo que tres o cuatro reacciones a Auron cuando me puso corrí la suerte de verdad pero digo no más o sea mi canal no era de Auron para ese caso si a esas vamos realmente mi canal era más de Franco Escamilla y lo sigue siendo tengo más contenido de de Franco Auron como dije me puso y siento que se las debo a él eso voy a tratar de sacar ahorita mientras sigue las recomendaciones un vídeo de Auron cada semana es decir miércoles voy a tratar de sacar un vídeo de Auron cada semana aunque sea uno si podemos dos quisiera ver también más el de Germán Germán he visto dos vídeos y me han gustado bueno familia eso es todo por ahora subir si no se dieron cuenta y ven este vídeo primero subí otro vídeo de subí otro vídeo de de Franco el más nuevo que donde quito esto adiós